Usen todas sus fuerzas en el primer ataque Te aseguro que esta vez me acabaré contigo Entonces, comience por favor Voy a exterminarte en este preciso momento Voy a exterminarte en este preciso momento ¡Mostumen –calibre! ¡Mostumen –calibre! ¡No corren mis tirantes! ¡A desgracia sucede en el futuro! ¡Me las van a pagar todas! ¡Me las van a pagar todas! ¡Esto será mi victoria! ¡No! 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 ¡No lo voy a perdonar! ¡Me las van a pagar todas! ¡No! 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 ¡Esto será mi vivo! ¡No seré que me exporcibo de una vez por todas! ¡No! ¡Desaparence, invadiente! ¡Bandito! ¡No! ¡Te aseguro que yo ganaré!